El alcalde del municipio de Florida Blanca hizo un importante recorrido, Karen, para inspeccionar algunas obras que mejoren la movilidad tanto de peatones como de los mismos vehículos. Veamos. Estamos aquí en el puente Villaluz-El Carmen, un puente que arrancamos a intervenir desde este año donde quisimos comprometernos con toda la comunidad para que finalizando el mes de diciembre tuviéramos apertura a los pasos peatonales que efectivamente ya hoy con un avance del 89% de la obra podemos comprometernos que el 15 de diciembre vamos a tener pasos peatonales habilitados por los dos extremos antes solo había un lado donde había puente peatonal, hoy van a quedar dos peatonales por lado y lado del puente y el día 30 de diciembre estaríamos aperturando ya el paso vehicular, es decir, este año garantizaremos que toda la comuna 4 de Florida Blanca, cerca de 60 mil personas que habitan en esta zona y utilizaban este puente que comunica el barrio Villaluz con El Carmen puedan ya empezar a volver a disfrutarlo con una garantía de 30 años de perduración donde ya, como ustedes se dan cuenta, subimos el nivel del puente antes el puente estaba socavado casi muy pegado a la fluente hídrica, hoy estamos subiéndolo casi que un metro con 40 más de tal manera que garantizaremos que llueva, truene, relampague y desincrementen los cauces hídricos jamás el puente vuelva a sufrir las fisuras que sufrió producto del abandono de la administración por más de 10 años y a su vez de las crecientes del río que pasa por acá un regalo un regalo canaltro.com ¡Suscríbete al canal! Gracias.